A continuación queremos presentarles una canción realmente muy poco conocida y con esto esperamos su compositor es Don Ramiro el Artevareño de Beles Santander y la música de Luis Hernando Hernández es una canción en contra de la guerra y se basa más que todo en láminas explosivas entonces pues es una canción protesta y nos pide dejar la guerra a un lado y continuar con la paz entonces maestro Alejandro regálame una coplita Claro que sí, tan caro que cuesta un rifle y lo horroroso que truena, tan barato que cuesta un triple y lo bonito que suena Sí señores, señores, María una copita también, eso me queda atrás Colombia tierra querida, Colombia tierra hermosa, Colombia tierra soñada Bueno, entonces se la presentamos y dice Que la pereza es la pereza pero lo que sea y eso te va a, ¿no? Ejo como Utilizando los colores, los juguetes de los niños La maña se activa para matar a la persona Atoco en el futuro de un niño y un amor Que no tiene que ver con nuestra rama Me gusta y me animamos, sin ser Dios, sin lugar No hay más difíciles de ser su mamá y derribada ¡Llema de la espalda a la guerra! 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 Viva del suyo, en algún momento manda esta vida Le decimos al Señor, que no te dice la casa Que no compre mis bandidos, bajamos tierra para acá No sintió que tenemos la riqueza y el sabor No nos tiende nuestra valor, ni la tierra por favor No sintió que tenemos la riqueza y el sabor No necesitamos la mano, será que de ella atreva a tu hogar Una mina es un tipo, una que le falta un cariño Será que en paz mi mamá no tiene cuidado ninguna No tenga amor de un padre, no deberíamos un picklino Cuando me lloro, cuando ya como quieras Todos los días yo siempre quiero para no perdir por miedo Pañoles, palmería, para poder trabajar Si nos unimos un lindo mundo y el calor de un hogar Aquí termina mi canto, pero nos quiero animar Si nos unimos Colombia, mientras lo van a sonar Si nos unimos Colombia, mientras lo van a sonar Si nos unimos Colombia, mientras lo van a sonar ¡Gracias!